¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver en esa triple amenaza cómo se va a desarrollar porque ya sabemos que hubo dificultades ya con las cuerdas en la lucha anterior. Parece que hubo un accidente con las cuerdas, pero parece que parte del staff está arreglando eso. Pero ya estamos viendo el ingreso ya del campeón de campeones, el mismo Gaiden. Así lo estamos viendo, Gaiden llegando con todo hacia su tierra. Está en su casa, Tepatitlán, Jalisco. Y oye, sobre todo sabemos, mejor Daniels, de lo que acaba de suceder hace unos instantes, lamentablemente, por la situación del ring. Más sin embargo, nos están comentando por parte de producción que estarán haciendo lo posible para poder tener el ring 100% una vez más. Yo creo que sí, vamos a ver inmediatamente cómo se va a desarrollar esta lucha porque sabemos que los luchadores que no se pueden desarrollar, pues en el mismo ring de las cuerdas, creo que va a ser un poco dificultad. Y no entendí lo que hizo el Mosco. Pero qué es lo que acaba de suceder ahí. Ese Mosco perrón que sabemos que ha estado muy presente en la arena Roberto Paz. Sabemos también de sus hijos que los está entrenando, los está capacitando día tras día, función tras función. Hemos visto el desarrollo por parte de estos muchachones que son jóvenes, el hijo del Mosco y Mosco Junior. Y ahora sí, José Áñez, prepárate porque así estamos llegando con todo aquí a Tepatitlán, Jalisco. Yo creo que sí, vamos a ver cómo va a iniciar esta lucha triple amenaza. Mientras tanto, llevamos la presentación del mismo Gaiden aquí, dentro de las cámaras de lucha libre selecón. Y mientras tanto, recordarles que hoy tendremos un gran cartel. También se presentan los villanos, villano quinto junior, el mismo rocambole junior. Más adelante tendremos esa lucha superestelar. Pero mientras tanto, tenemos una lucha de campeonato, una lucha de campeonato. Mosco y Jake y el mismo Gaiden se enfrentarán entre sí. Un triple amenaza, mejor, Daniels. Así en esta noche en Tepatitlán, Jalisco. Jake Tepunisher de Tepatitlán, Jalisco. Gaiden igual de Tepatitlán, Jalisco. En esta noche, la verdad que es un gusto poder ver a Mosco en este lugar, en el Auditorio Miguel Hidalgo. Apenas estamos iniciando, apenas estamos arrancando. Y a todo el público que nos está acompañando a través de Lucha Libre 311. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Les recordamos que pueden dejar su like, compartir, suscribirse. Ya se la saben todas esas cosas. Y oye, cuidado porque... En esta noche, la verdad, esto pinta que va a sacar más que chispas. A sacar más que chispas. Pero oye, mira nomás, el 1 Jake haciendo fuerza. Está haciendo fuerza y rel bala. Oye, ¿qué es lo que acaba de suceder ahí? Ah, caray, cuidado con el... Oye, cuidado porque ya le está... Oye, qué falta de respeto por parte del Mosco. Oye, el Mosco parece que se le antojó. Se le antojó mover el bote, pero inmediatamente vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. Es lo que va a suceder. Al parecer hay algunas palabras que nos quieren compartir en esta bonita noche. Y oye, la verdad que es un gustazo. Ahora sí, estamos viendo directamente cómo ya se están discutiendo. Ya Mosco se está enojando porque al parecer no le está gustando mucho. Está así el cuadrilátero. No le gusta que así está el cuadrilátero, pero mientras tanto. Oye, había un chango abajo del cuadrilátero. Se dice un Mosco que se salga de ahí y que se salga. Oye, cuidado y eso que todavía no estamos en octubre. Y eso que todavía no estamos aquí en las fiestas de terror. Y así estamos iniciando con todo. ¡Veos años! Vemos cómo ya los empujamos por parte de Jake Tepunisher. Que le da ese raquetazo rápidamente. Gaiden y el mismo Jake se están dando las miradas retadoras. Y le está devolviendo el favor. Y mientras tanto vemos esos raquetas. El mundo Mosco le está diciendo que saque fuerza de flaqueza. Le está diciendo que saque lo mejor de sí. Pero mientras tanto se van al doble de recatarse. Toma y daca, toma y daca entre los tres. Mientras tanto vemos ahora sí que los dos de Tepa representando la marca. Y el mismo Mosco le dice fíjate bien, mocoso. Y le da una patada. Ahora sí lo amarra con ese candado al mismo Gaiden. Y lo tiene, lo tiene directamente. Jake Tepunisher al parecer está intentando defender. Y ahora sí estamos viendo esta cadenita. Cómo está sorprendiendo con ese candado al cuello. Atrapándolo. El mismo pescadito preguntando si se rinde o no se rinde. Y así estamos viendo rápidamente. Cómo a pesar de las condiciones se está sorprendiendo con esas tijeras. Impresionante con las pinzas. Pero al Mosco a nadie lo sorprende. Y real bala. El Mosco es el hombre de la orden. El hombre del desorden también. Recordar que este estuvo en los perros del mal. Y el hombre perteneció a las mejores empresas extremas de lucha libre. El hombre no le teme a nada. El hombre pues parece que va a ser un caos aquí. Y lo está consiguiendo compañero. Pues la verdad cómo no olvidar en esa época de los perros del mal. Ahora sí Joe Lider. El luchador que inició con todo el pionero de la lucha extrema. Mosco es Flae que sabemos de las capacidades y de todo lo que ha hecho. Pero el hombre que en esta ocasión está empujando a todos los de Tepatitlán, Jalisco. Y ve cómo le está dando ese requetazo. Y ahí vemos un metiche que no se quita. Pero mientras tanto vemos cómo el nuevo Mosco golpeando con esa silla. Llega a Gallen también. Y esto parece que se está llevando a todo lugar del auditorio. Miguel Hidalgo y Real Bala. Y mientras tanto vemos cómo el Mosco pues está recibiendo botellazos. Está recibiendo pues cosas aventadas de Real Bala. Este hombre parece que no es querido en esta zona de Tepatitlán. Caliente, caliente, José Áñez. Así estamos viendo cómo el público está más que caliente. Está hirviendo. Le están aventando botellas. Le están aventando de todo. La verdad que estamos viendo cómo el camarógrafo está haciendo lo imposible posible. Para poder traer grandes tomas. Atención porque estamos viendo cómo ya los aficionados. La persecución por todo el auditorio. Miguel Hidalgo. Así lo estamos viendo, José Áñez. Y mientras tanto vemos cómo el nuevo Gaiden. Talla golpe a golpe. El nuevo Jake por ahí. Parece que ahora sí le está estrangulando. Y está el palo de escoba al nuevo Mosco. Pero no, es trapeador. Ahí lo estamos viendo. Va a trapear ahora sí la cabeza del nuevo... Oye, oye, están castigando duramente. Se están poniendo de acuerdo. Así lo estamos viendo. Cómo ya le está intentando abrir el compás por este otro lado. El Mosco, es Fly. Ahí sorprendiendo con ese... Con el trapeador. Lo está trapeando. Lo quiere bañar al pobre muchacho. ¡Cuidado! Y lo saca por encima de la barrera. Israel Bala. Mientras tanto, pues ese vacío. Pero mira lo malo que hace el Mosco. Está loco este hombre. Está desquiciado. Es un experto de la lucha extrema. Y lo quiere levantar. Le quiere hacer la ley del poste, compañero. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Mosco, es Fly. No perdona nada. No perdona nada. Y mira nomás. Cómo le ha quebrado el palo de trapeador. Pues salió Gaiden. Pobrecito, pobrecito. El hombre quiere verse a Fly. Pero creo que este público de Tepatitlán no está acostumbrado a ver un poquito de líquido rojo. Mientras tanto, estamos viendo también allá abajo. Abajo de la barrera. Muy bien, José Daniels. Cómo Pescaeta le está diciendo a Mosco que se regrese. Que la lucha es allá arriba. No acá en las gradas. Y el público que se encuentra enfurecido. Y mientras tanto, vemos cómo el público se está metiendo inmediatamente con el mismo Mosco. El Mosco, pues parece que está haciendo un tremendo escándalo. No quieren al Mosco. El público está rechazando al Mosco por la agresividad y brutalmente que están haciendo en esta lucha. Es nomás. Las aficionadas que están enojadísimas en esta noche ya le están abriendo la frente a Gaiden. Le están abriendo la frente. Creo que pues el mismo público no lo puede ver. Cuidado, el fan de la América. Fan de la América. Tiene la seguridad de esta noche del mismo Promociones García y Real Bala. Mientras tanto, pues el Mosco ahora sí se está alejando. Se está alejando. Porque pues este público parece que ama a sus ídolos de aquí, de Tepatitlán, que es el Jake y el mismo Gaiden. Así lo estamos viendo. Como Mosco ya está yendo por el tambo de basura, la bolsa. ¿Qué es lo que trama este hombre? Es un misterio. Solamente está yendo por tambos. Se está convirtiendo este lugar en un chiquero. Y eso que no está en la purquiza extrema. Es un cochinero. Pero mientras tanto, vemos cómo le trata de pegar duramente en la cara. El mío Mosco, Almo Gaiden, mientras tanto, brutalmente, se le estrella la cabeza. Cuidado con la imagen del villano quinto que se encuentra por ahí. Por poquito. Yo veía que pues el mío Mosco quería tumbar la imagen del villano quinto. Pero eso es de respeto. Eso no se puede hacer. Pero que dices, compañero. Tranquilo. Porque ya muy cerca de las papas, de las chelas, de las aguas. Ahora sí está preparando la sagrada. Y ve cómo ya los está bañando. Y mientras tanto, lo hace tomar, lo hace tomar. Oye, le está dando un poco, un poco de esto, un poco de aquello. Y al parecer, Mosco's Fly está lidiando con los dos. Oye, pero si le hizo tomar, eso no es una ofensa. Más bien, o sea, hay que agradecer. Pero mientras tanto, le está pegando como matralleta en la cabeza al Almo Gaiden. Pobrecito estos muchachos. En esta noche. Esto es. Ahora sí, damas y caballeros. Mosco's Fly convirtiendo este triple amenaza. Así lo está convirtiendo en una lucha extrema. Y mientras tanto, vemos cómo la persecución que se hace en esta noche sigue estrellando duramente. El Mock Gaiden. Vemos cómo las inclemencias de este evento se han llevado hacia afuera del cuadrilátero. Mientras tanto, vemos cómo el público ha abandonado sus butacas, ha abandonado las gradas para seguir este ambiente. Así lo estamos viendo y toma, le está dando con todo. ¡Buenjos, Daniels! Y mientras tanto, el Mosco parece que ahí le pone un jayau al mismo Gaiden. Y mientras tanto, ahora sí, vemos cómo Mosco sigue dominando. Pues en este evento, todavía en esta lucha. Y así lo está paseando, al parecer. No hay reglas. Oye, cuidado. Cuidado con las aficionadas. Las aficionadas que están haciendo de todo para poder intervenir con esta lucha. Ahora sí, me voy a José, prepárate. Porque a pesar de todo lo que acabamos de ver. Y sobre todo por parte de Pescadito. Que en esta noche es el que está impartiendo justicia. Solamente está yendo detrás de ellos. Y ahora sí, recordemos, por favor, recordemos que esto es una lucha por el campeonato LBJD. Por el campeonato LBJD. Y creo que sí, la muleta la recoge el hombre. El nuevo Mosco ahora sí, va a ser de las sillas en este evento. Pero cuidadito, que golpea a Jey por allá. Acabe golpeado la mente el hombre de la lucha extrema. ¿Cuántas veces vimos la rebelión de los perros del mal? ¿Cuántas veces vimos al Mosco? Pues en la empresa de la ICW, WCW. O verlo también, pues en AGX o en otras empresas extremas. La verdad que sí, me voy a José Daniels. Y sin embargo, el tiempo ha pasado, el tiempo ha sido fugaz. Hoy por hoy, verlo frecuentemente en la arena Roberto Paz. Sabemos que de vez en cuando está de gira. Y sobre todo por parte de los jóvenes talentos. Y sus jóvenes hijos que está preparando con todo. Y mientras tanto, vemos que el Mosco haciendo un escándalo. Mientras tanto, vemos que el público no lo quiere. No lo quiere, Real Bala. Le están diciendo que le van a pagar el Uber. Pero que se vaya de Tepatitlán. Así lo estoy escuchando por parte de una aficionada. Y así está tomando Gaiden la oportunidad de su vida. Pero atención, porque al parecer Gaiden se la está pensando dos veces. Está intentando hacer algo. Pero al parecer Gaiden no se encuentra muy concentrado después de la paliza que le estaban pegando. Y ahí cae encima el nuevo Mosco inmediatamente. Debut y despedida para el nuevo Mosco. Parece que no lo quieren y no lo van a querer. Ahora sí, estamos viendo el conteo uno. Solamente dos. Solamente dos muevejos danes. Al parecer, este muchachón le van a prohibir venir a Tepatitlán, Jalisco. Por todo lo que está haciendo. Y mientras tanto, vemos el hombre que va a quedar. Pues inmediatamente. Cuidado. Más sacado que quede el castillo. Pero mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar. Pues en esta lucha. Que ahora sí, con esa filomena que lo acaba de conectar duramente. Y mientras tanto, yo creo que el permiso ni se lo va a pedir. Al mismo gobernador de aquí. El mismo Mosco. Creo que pues hasta el gobernador lo va a correr al mismo Mosco. Pues de este lugar. Creo que el Mosco se está ganando el odio completamente. Pues de todo tempo por golpear a sus ídolos. Y así estamos escuchando al público cómo se está prendiendo la respuesta. Atención por parte de Gaiden llevando con eso un bombazo. Y dice el conteo número uno. Dos. Y ¡ah, caray! Cuidado. Cuidado. Yo vi que tres. Pero le está diciendo que dos. Ya no entiende nada. Ese pescadito que no sabe contar. Y cuidadito que el mismo Mosco está tratando de rendir. Parece que va a complicar la situación para rendir al mismo Gaiden. Pero parece que no se ha rendido. El mismo Mosco está buscando algo más. El hombre parece que no está contento de lo que acaba de suceder. En esta situación. El hombre más odiado de Tepatitlán. Yo pienso que a este hombre lo van a sacar hasta con horchata. Digo, con besos de flama de fuego. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Atorchas. Atorchas. Yo pensando en Archer. Oye, ¿por qué dices, compañero? No pienses en horchata. Eso no se piensa, compañero. Ni se dice. Pero así estamos viendo como ya. Pobrecito de Mosco ya después de lo que acabamos de ver. Estamos viendo como ya estos hombres de Tepatitlán. Jellisco están retomando el curso de la lucha ya arriba al cuadrilátero. Y mientras tanto parece que está supervisando Mosco abajo al cuadrilátero. Viene con su plex alemán hacia Alona. El nuevo Jake. Mientras tanto vemos ahora sí que el nuevo Mosco está buscando algo. Y el hombre no se está buscando algo que tiene que llevarlo como objeto en la lucha extrema. Atención, manjos, Anes. Porque ahí el mismo pescadito le está diciendo que eso no se permite. Que eso está prohibido. Lo está empujando. Pescadito lidiando. Le está diciendo que es lo que se hace. Jake Tepunisher enojadísimo. Mosco continuando con la búsqueda. ¿Qué es lo que está buscando el tesoro de Tepatitlán, Jalisco? ¿O qué es lo que está haciendo? Y mientras tanto el mismo Mosco parece que está buscando su tesorito. No sé si sea un tesorito que esté por ahí perdido entre las aficionadas. Pero vamos a ver inmediatamente como el mismo Jake. Viene con esa patada de cabrito. Marcando el arco como cupido en cuadrilátero. Y marca ahora sí con esa finisher en esta lucha. Pero mientras tanto vamos a ver cómo va a terminar y va a culminar el mismo Jake. Inicia el control número uno. Dos. Solamente dos compañeros. Solamente dos. Así lo estamos viendo. Jake Tepunisher enojadísimo. Enojadísimo reclamándole al pescadito. Y llega rápidamente Mosco atrapando a Jake Tepunisher. Como ya le está sorprendiendo con estos torniquetes el brazo. Preparándolo. Y atención porque estamos viendo a Gaiden tomando la lámpara. Y ahora sí han llegado a lámparas. Lo agarra como espada. Se escapa el hombre. Le ha quebrado la lámpara en la cara al mismo Gaiden. Y así lo estamos viendo. Como esto que empezaba como uno. Y solamente uno. Porque le está diciendo que hay cuerdas, señores. El mismo Mosco es absurdo. Agarró las cuerdas. Pero parece que viene Gaiden a salvación. Uno, dos. Y es eliminado. Mosco ha sido eliminado. Mosco ha sido eliminado por esta lucha por el campeonato LBJD. En esta noche aquí en Tapatitlán, Jalisco. Enjos Daniels. Al parecer esto se queda entre ellos dos. Estamos viendo dos hombres que han entregado al 100% durante estos años. En el mundo de la lucha libre. Aquí en Tapatitlán, Jalisco. Y ve nomás como tan solo esta lucha que era por el campeonato. Y ya se hizo lucha extrema. Y mientras tanto eso se hace lucha extrema. Viene a uno. Uno. Dos. Y solamente fueron dos segundos. Porque lo acaba de votar el mismo Jake de Punisher. Jake de Punisher no quiere terminar con esta lucha. Mientras tanto vamos a ver como se va a tratar de culminar esta lucha. Mientras tanto vemos como va a suceder con estos participantes de esta lucha. Así es, mis hijos Daniels. Y oye, cuidado porque vemos como ya lo está llevando. Tremendo, tremendo movimiento que acabamos de ver. Y ahora sí con ese rompe de diamantes. Uno, dos. Dos y solamente dos segundos. Solamente dos. Solamente dos, compañero. Ahora sí, mis hijos Daniels. Prepárate porque estamos viendo como esto está subiendo de nivel. Sabemos el trayecto que ha tenido Jake de Punisher. El trabajo, el esfuerzo que ha hecho para poder obtener ese cuerpo. Sabemos también el trabajo que ha hecho Gaiden en estos últimos años en promociones García. La verdad que me quedo sin aliento, mis hijos Daniels, con estas tomas que se está regalando el camarógrafo. Y ah, caray, cuidado porque está sorprendiendo con palanca lagunera. Mis hijos Daniels le está preguntando si se rinde o no se rinde. Pescadito preguntando. Jake de Punisher está. Ay, cuidado con el de las máscaras. Producción, por favor. Y ve nomás cómo le está diciendo que no, que sí, que sí, que no. Y al parecer vemos que el metiche a las cámaras. El de las máscaras se pasó por ahí. Y vemos que ahora sí el mismo Gaiden. Se sigue siendo el campeón de LBJD. El hombre, así es como culpina esta lucha de esta noche. Y el bala. Sí, lo estamos viendo, damas y caballeros. A pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que acabamos de ver. Gaiden de Tepatitlán, Jalisco, está reteniendo el campeonato de LBJD. Enhorabuena por parte de Gaiden. Sabemos que ellos dos han tenido esta transformación, este avance en el mundo de la lucha libre, en el lado independiente por parte de Producidos García, en su tierra, Tepatitlán, Jalisco. Y enhorabuena por parte de estos luchadores. A pesar de todo lo que acaba de suceder, reconocen el trabajo, el esfuerzo uno del otro. Sobre todo enseñando el profesionalismo. Pero sí, como tú lo comentas, y así es como el mismo Gaiden, pues esta noche, pues ha terminado algo impresionante, pues en esta noche de campeonato. Pero, ¿qué más? Es una lucha triple amenaza que acabamos de ver a través de lucha de DSL11. Pues el nuevo ídolo de esta noche parece que es el mismo Gaiden. Así es como lo reciben, y así es como culmina, pues en esta noche de Promociones García, en el auditorio Miquel Hidalgo de Del Bala. Y que en unos momentos más, vamos con la siguiente lucha que tendremos entre los mismos villanos, quinto. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cerebroncés. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Cerebroncés. Pero a ver, mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. ¡Ah! ¡Me agarraron! ¡Venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson. Pírenla la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. ¡Disfrútala! ¡Ah! 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 Hay de todo. Delirios, Torina Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay. Y la más llenona de este mundo. No se les olvide el asadero afuera de la GDLL. Hola mi gente bonita de Guadalajara, les saluda su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos del asadero. Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDLL. Recuerden, Samuel Colorado los invita. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cerebroncia. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Cerebroncia. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Remisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte.